www.clicjujuy.com Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bien, nos agradecemos entonces en esta boda de plata para el centro de Voz de las Escaleras. Vamos a hacer un bailecito tradicional, ¿sabes? Nosotros en adicimiento en esta boda de plata para toda la gente presente de acá y bueno, toda la gente de las Escaleras. Vamos, dice... ¡Vamos a bailar! Y ahora, esta carrera es tu vida ¿Cuántos años has cumplido? Eso es para mí ¡Se iba a bailar! Un año Un año Un año Un año ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música